¿Qué tal? Bienvenido. No nos vamos a escapar. La distracción nacional de ayer fue el berrinche multidifundido en redes sociales y todos los medios racionales de Gerardo Fernández Noroña. Él quedó en tercer lugar en las encuestas de las consolatas y él entró a la encuesta a través del Partido del Trabajo. Y no le dieron el puesto en el gobierno que sí le dieron al cuarto lugar o al quinto lugar o al sexto lugar. El problema no es que le den o no le den, sino, dice él, que no se cumplieron los compromisos. Es incorrecto que digan que los compromisos se cumplen y luego hagan maromas para no cumplir. Quinto lugar. Yo no quedé en quinto lugar. Una encenduría pluri. Quinto lugar. ¿Quién quedó en quinto lugar? Manuel Velasco. Sexto lugar, una diputación pluri. ¿Quién quedó en sexto lugar? Monreal. Una diputación pluri. Le están dando la coordinación de los diputados. Lo que le correspondía al tercer lugar. Dicen que yo no soy tercer lugar. ¿Qué es Adán Augusto López Hernández? Ah, bueno, entonces a Adán Augusto López Hernández le correspondía a la coordinación de la Cámara de Diputados. No es cierto. Yo quedé en tercer lugar. Pero si lo que dice Ángel Valderas fuera cierto, entonces a mí me correspondería ir al gabinete. Cuarto lugar. Ah, pero te dieron una senadoría pluri. Se la regreso. Se la regreso. O sea, no se vale hacer trampa en la discusión. Ahora resulta que el que quede en último lugar le dan el tercer lugar y justifican eso. Y es que Adán Augusto López, el exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación, amigo de toda la vida del presidente López Obrador, su hermano dice, él entró a la encuesta que quedó en cuarto lugar y es ya el coordinador de los senadores morenistas en el Senado de la República. Cargó que no quería Fernández Noroña, que quedó en tercero, sino que le correspondía. El berrinche fue tal que le preguntaron incluso a la virtual presidenta electa de México, Claudio Echenbach, en su conferencia de prensa y antes de partir su pastel de cumpleaños, un pastel que le enviaron, por cierto, desde Guadalajara. Entonces, Gerardo va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento de concientización, de formación. La gente quiere muchísimo a Gerardo. Y ya voy a platicar con él en su momento. Recuerden que él entró también a la encuesta por el PT. O sea, entraron o entramos Marcelo, todos somos parte del mismo movimiento, pero digamos, formalmente entraron Marcelo, Adán Augusto, Monreal y su servidora como parte de Morena. Entró Manuel Velasco por el Verde y Gerardo, que no es militante del PT, hay que decirlo, pero que ha sido diputado del PT. Entró formalmente como, digamos, la propuesta del PT. Pero es un compañero del movimiento de primera y no tiene por qué haber ni de nuestra militancia, ni de el propio Gerardo, ni nada. Él es parte, pues, del movimiento y de manera muy importante. Y siempre nuestro respeto y reconocimiento. Gracias. Gracias. Y entonces, no se van a cumplir los compromisos. ¿Por qué él insiste que quedó en tercer lugar? Públicamente, Mario Delgado me decía camarada de bronce en los mítines por la medalla de bronce en tercer lugar. Flamante, tercer lugar. Exacto, eso. Ya me van a regatear. Gerardo Fernández Noroña, 12.2 por ciento. Adán Augusto López Hernández, 10 por ciento. Ricardo Monreal, 6.5 por ciento. Yo había pensado dejar pasar. Dejar pasar. Dije, pues, ya, hombre, está claro el mensaje de que Adán Augusto va a encabezar el Senado. Por ahí va, de acuerdo. Pero luego dije, pues, es injusto. Es incorrecto. Están pasando por encima de uno. Eso va a ser que yo me dé un momento, ¿no? Que divida, que rompa, que, 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 este, diga barbaro. No, 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 no. Simplemente, pues, no se cumple el acuerdo. Ah, bueno, está bien. Tomo nota, ¿no? No se cumple el acuerdo. Punto. Pero es incorrecto que al último lugar le den la coordinación de la Cámara de Diputados. Y yo que te dé en tercer lugar. En cuarto, segundo, en el bandero. Rafael Gerardo García, saludos desde Cárdenas, Tabasco. Le corresponde a usted el puesto de tercer lugar. Pues sí. Pero si se resuelve mal, no es con mi convivencia. No es con mi aceptación. Eso me da más autoridad moral para seguir planteando que los compromisos se cumplen, que debemos respetar los mecanismos, que debemos respetar los acuerdos, que debemos respetar las reglas, que debemos avanzar en un proceso de democratización y de respeto cada vez más sólido. Donde no importa, así como no importa tu color de pie, ni tu concentración de dinero, ni nada, no importa tu militancia o ausencia de militancia. Porque lo que te hace valioso no es que estés afiliado a Morena o no, sino que estés comprometido con el pueblo y con el movimiento. Y que tus actos estén en congruencia con lo que se está luchando. Vaya. Mira Gerardo, ya va a hablar contigo la compañera Claudia. Tú no dejes de preocuparte, te queremos mucho, no la hagas de todos, te va a ir muy bien, eres de los nuestros. El portal La Silla Rota Veracruz publicó una nota de la periodista Isabel Ortega que reúne información respecto de la deuda que el gobierno de Cuitláhuac García heredará a la nueva gobernadora a Rocío Nález a partir del 1 de diciembre de este año. Y aunque Cuitláhuac, o quien entreguele esta feta porque recuerde que el gobernador todavía podría ser nombrado para algún cargo del gabinete de Claudio Chemban, como él mismo advirtió hace meses, el caso es que quien entregue la estafeta dejará en la caja de se fitlar unos 7 mil millones de pesos, con lo que se podrán pagar nóminas de diciembre y aguinaldos correspondientes este año. Lo cierto es que la gobernadora tendrá que lidiar con una deuda por pagar de más de 66 mil 304 millones de pesos. Son recursos correspondientes a deudas con bancos, con proveedores, con cuentas por pagar 66 mil 304 millones de pesos. De ese total, 46 mil 576 millones se deben a la banca privada, contratados a largo plazo, 20 años, y cada año obligan a programar más de 8 mil millones del presupuesto estatal para abonar a las instituciones de crédito. No obstante, se prevé que en un periodo de dos años se va a disparar el monto destinado al pago de interés y capital a la banca privada y banca de desarrollo, lo que va ahorcar todavía más las finanzas del Estado. Ya desde febrero de este 2024, José Luis Lima Franco, el secretario de Finanzas y Planeación del Estado, había comentado que la nueva administración, ganara quien ganara la elección, se vería obligada a renegociar con los bancos los créditos a largo plazo para reducir el monto que se tendrá que destinar para el pago de interés y abono a capital de la deuda de Veracruz. Del total de la deuda del Estado, 47 mil millones de pesos corresponden a deudas con bancos, con la banca privada. Pero así ha sido más o menos la historia reciente de las finanzas en Veracruz. Apenas en mayo pasado, el gobernador García Jiménez informó que los 66 mil 304 millones que dejará de deuda implican 20 mil millones menos de lo que él recibió de tomar posesión. El 1 de diciembre de 2018, Miguel Ángel Llunes dejó una deuda al salir de su encargo por más de 86 mil millones de pesos. Es triste de ver, no cabe duda, y es peor no pagar. Pero aquí el tema es que Veracruz, durante la administración de Cuitlágua García Jiménez, ha estado pagando a los bancos en promedio 11 millones de pesos todos los días, cada día, por concepto de deuda pública. Para el último día de noviembre habría pagado poco más de 23 mil millones de pesos a la banca privada por concepto de interés y solo 2 mil 345 millones abonados a la deuda. Esto es, por cada 100 pesos que le manda a los bancos, solo 10 pesos sirven para reducir los pasivos. Esto de acuerdo con la nota de Isabel Ortega en La Silla Rota. Nada se ha dicho todavía de los responsables de la muerte de dos hermanos en el poblado de Totalco, en Perote, asesinados por policías de élite de la Guardia Civil el pasado 20 de junio. La medida tomada por el gobierno de Veracruz de desaparecer esa corporación, la Guardia Civil, no remedia para nada la conducta que los policías veracruzanos sean municipales, como en el caso de San Andrés Tuzca, o del Estado, como es el caso de la Guardia Civil, actúan en contra de la población veracruzana. En protesta por los daños que la operación de una empresa privada, granjas carro, causan a los cuerpos de agua del municipio y particularmente de la zona de Totalco, el pasado 20 de junio integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental, tomaron la carretera, la carretera San Hipólito-Jalapa, en su tramo San Hipólito-Zacatepec. Al lugar llegaron elementos de diversas corporaciones policiacas, pero los que entraron a punta de golpes y de metralla fueron los elementos de la Fuerza Civil, y ahí fallecieron dos de los manifestantes que eran hermanos, Jorge y Alberto, 37 y 27 años respectivamente. El día siguiente de estos lamentables hechos, mientras la protesta y la manifestación de los habitantes del poblado se mantenía enardecida por la muerte de los jóvenes, el gobierno estatal informó que había pedido a la Fiscalía General de la República que atrajera el caso, que realizara las investigaciones. Y por otro lado, también anunció que el gobernador habría ordenado que se eliminara a la Fuerza Civil como dirección operativa, que desapareciera la dependencia y todo el personal pasara a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública con un solo mando estatal. Esta medida, de acuerdo con el senador electo Manuel Huerta Ladrón de Guevara, es tardía, no resuelve el problema. No se resuelven las cosas con la desaparición de la Fuerza Civil. Tienen que presentarse a los responsables. Es tardío que a la salida de un gobierno desaparezca una fuerza de esas características. Sumados a los reclamos de los habitantes de Totalco, el legislador electo Morenista advierte que se tiene que investigar no nada más a los autores materiales. Tiene que saberse quién dio la orden. Tiene que haber una investigación profunda, dijo. Yo espero, sigue diciendo Manuel Huerta, que con estos antecedentes Rocío Nález tenga una reforma profunda, no nada más a la seguridad policial. Yo en la propuesta, cuando competí en la encuesta, en la encuesta gobernador, hablaba de una nueva visión de seguridad ciudadana. Debemos de darle otro piso a la seguridad en Veracruz. Cuando compitió en la encuesta, que por cierto ganó Huerta Ladrón de Guevara, pero esta es otra historia, fue lo que dijo. Ayer, la gobernadora electa presentó a través de un video, como ha hecho en otras ocasiones cuando se refiere a quienes serán sus colaboradores en el gabinete estatal, presentó ahora al doctor Valentín Herrera Larcón, como quien será a partir del 1 de diciembre el nuevo secretario de Salud. Estoy con el doctor Valentín Herrera Larcón. Es una eminencia en cardiología en todo México, Veracruzano, de mi santla, de lo mejor, de lo mejor que tenemos en México, Veracruzano, nos va a ayudar en salud. Le agradezco mucho. Va a ser nuestro próximo secretario de Salud. Muchísimas gracias. Nos va a ir muy bien. Vamos muy bien. Herrera Larcón, médico especialista en cirugía cardíaca del Centro Médico ABC, se formó como médico cirujano en la UNAM. Realizó la especialidad en cirugía cardíaca en el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. También tiene la especialidad en cirugía cardíaca pediátrica. El doctor Valentín Herrera Larcón es experto en cardiopatías congénitas. Cuenta con más de 35 años de experiencia en diversas instituciones de mucho prestigio, el Hospital Ángeles del Pedregal. Fue jefe de cirugía cardiovascular y cirugía cardiotoráxica del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. No tengo, no tenemos información de su experiencia en administración pública, en la función pública, pero sin duda como médico es excelente. Es considerado de hecho como uno de los mejores especialistas en cirugía cardíaca en la Ciudad de México. Ojalá eso lo haga también ser un buen secretario de salud, porque aquí en Veracruz el problema es serio. Más de la mitad de los habitantes de este estado no tienen acceso a servicios de salud de acuerdo con datos oficiales. Instalaciones incompletas, hospitales sin agua, sin clima, sin equipamiento, sin medicinas, pero también sin médicos, sin personal de enfermería suficiente. Si el abasto de medicina se va a realizar como lo planteó la entonces candidata Rocionale con camionetitas que salgan de Jalapa mediante rutas diarias, ¿se acuerda cuando dijo? Creo que fue en Cuichapa. La salud es un tema de todos, de todos. Miren, ya el gobierno del estado firmó un convenio con el gobierno federal para que todas las clínicas y hospitales del estado trabajen en conjunto con el IMSS-Bienestar, para que a todos los que no son derechohabientes del Seguro Social se les atienda como si fueran del Seguro Social. Rocionale, siendo candidata, anunció y prometió que al ganar la gubernatura iba a consolidar lo que se llama La Clínica es Nuestra. Dos programas de salud muy importantes, explicó, y para ello va a rehabilitar todas las clínicas y los hospitales del estado de Veracruz. Personalmente dijo voy a pasar a todos, a todos a revisar cómo está cada clínica, dijo entonces. Y el otro tema de salud en Veracruz, que seguramente la gobernadora electa ya platicó con el doctor Herrera Larcón, a quien presentó como su secretario, en el tema de salud es el de la distribución de medicamentos. Seguramente le comentó que en Cuichapa anunció el programa Camionetitas de la Salud. Entonces dijo que ya en Jalapa se había hecho un almacén muy grande y que ahí estaban todos los medicamentos. Ya hicimos, dijo, 26 rutas de Jalapa al norte, a Mizantla, a Panu, a Tuxpan, a La Cuenca, a Zombolica, a Martínez, a Minatitlán, 26 rutas. Y van a haber 26 camionetitas donde todos los días a través de un sistema de inventarios van a salir esas camionetitas de Jalapa a entregar en todas las rutas el medicamento. Veremos cómo enfrenta este asunto el doctor Herrera Larcón. Le deseamos éxito y mucha suerte. Bueno, hablando de salud, hablemos del senador electo panista Miguel Ángel Llunes Márquez, quien ha aducido que un problema de salud le impidió y le impide atender los requerimientos de la justicia veracruzana. Faltó a una audiencia judicial en Pacho Viejo, de acuerdo con la información de su abogado, que dio su abogado José Antonio Curipazos, padece de un grave problema en la espalda y requiere de mínimo seis semanas de reposo. Para no acudir a la audiencia que tenía por citatorio de un juez de Pacho Viejo en Coatepec, el senador electo Llunes Márquez envió un certificado médico emitido por el Hospital de la Beneficencia Española en el Puerto Jarocho, así como la constancia de una incapacidad que inició la semana previa a la audiencia. Bueno, pues ahora la Fiscalía General del Estado de Veracruz, presionada por la gobernadora electa Rosional en este caso en particular, tiene un plazo de cinco días para corroborar la autenticidad del certificado médico presentado. Como la acusación que tiene Miguel Ángel Llunes es precisamente por falsificación de documentos, hace un par de años van a checar que el certificado médico y la incapacidad sean auténticos. Y bueno, pues también la polémica en ese asunto está desatada. Familiares del senador electo dicen que ya anda fuera del país. Otros, como el hermano del desgobernador Javier Duarte, Cécil Duarte, publicó una foto en X que mostraba al senador electo en una inauguración de padel tenis en Boca del Río. No muy enfermo que digamos, y el post decía que la inauguración, la foto fue tomada el 20 de junio. La persecución política denunciada públicamente por PRI, PAN y opositores al régimen morenista en todo caso continúa porque, como ayer comentamos, hay línea para la fiscal autónoma de Veracruz de no soltar el caso. Ni es de la acusación de falsificación de documentos, ni los temas del ORFIS de su hermano Fernando, ahora diputado local electo. Ah, y el delator en Veracruz que se construyó sin ningún permiso, dijo el gobernador. Ni siquiera el permiso de protección civil, ninguno. Y hasta a un juez van a denunciar ahora por andar dando amparos a los yunes, presuntos dueños del edificio de Marras que afea el centro histórico del puerto Jarocho. Ahí está el trabajo. El gobernador Cuitlán Juan García Jiménez anunció el regreso de Doheny García Cayetano al frente de la Secretaría de Trabajo, Prevención Social y Productividad hasta el próximo 4 de noviembre, previo a que entre en funciones la próxima legislatura. En su red social, el mandatario dio cuenta de su reunión con la actual diputada electa y quien vendría a sustituir a Yosadara Landa Vásquez, quien tomó el cargo el pasado 23 de noviembre del año pasado. Le he pedido a la licenciada Dorgeny Cayetano, ¿por qué le quitaré el García de su nombre a la diputada electa? Es Dorgeny García Cayetano. Pero bueno, le he pedido a ella que le dé continuidad a los trabajos pendientes dentro de la Secretaría de Trabajo. Será pues la nueva titular mientras es llamada a su siguiente responsabilidad. Y aproveché, dice el gobernador, para felicitarla porque es una mujer de éxito. Así publicó Cuitlán Juan Jiménez. No, no, Cuitlán Juan García Jiménez. Dorgeny está regresando a donde andaba, porque desde septiembre de 2021 y hasta noviembre del año pasado, ella estuvo al frente de la Secretaría de Trabajo. Ya reinstalado en la alcaldía de Orizaba, luego de un periodo de descanso por motivos de salud, Juan Manuel Díez Francos dio a conocer que tomó la decisión de declinar la invitación a celebrar en Orizaba el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos. Orizaba es, por mucho, uno de los pueblos mágicos más exitosos de la República. Con la totalidad de los servicios públicos en orden, finanzas sanas, ingresos extraordinarios por el manejo de decenas de lugares y atractivos turísticos, el municipio tiene además resuelto el tema de limpia pública, el destino de sus desechos sólidos, plantas de tratamiento para las aguas que ingresan y las que salen del municipio. Policía municipal, un C5I, de lo más moderno y funcional, no hay un solo bache en ninguna de las calles y todo el municipio está completamente pavimentado en cuanto a calles y avenidas. En fin, Orizaba es otra cosa como ciudad, pero no va a ser la sede del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos porque ese evento cuesta más de 35 millones de pesos y de esta cantidad ni la Federación ni el Estado cooperan, ni un centavo ponen. Así que el alcalde Juan Manuel Díaz-Franco decide no aceptar que Orizaba sea este año la sede de este importante evento porque el municipio, dice, recauda 32 millones de impuestos previal al año. Y aunque la ciudad tiene ahorros, esto se va a invertir en una moderna clínica para perros y gatos, en mejoras de agua potable, en sembrar medio millón de árboles en las áreas municipales y en terrenos particulares donde los dueños lo permitan. Y además se va a invertir en eventos educativos, deportivos y culturales, así como en apoyos sociales a los que menos tienen. Dice Juan Manuel, es la decisión polémica y lo sé, pero mi trabajo es administrar lo mejor posible los recursos de los irisabeños. Y bueno, le damos la razón, primero lo primero. Por eso, y sabes lo que es, no hay duda, y yo creo que después de 20 años o los últimos días, pues no hace falta una promoción como la que puede dar a 150 personas que vienen a hacer negocios sobre turismo en el Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos. En fin. Si piensa ir de Jalapa a Orizaba estos días, váyase por la autopista hacia Veracruz, váyase por Conejos, porque por las fuertes lluvias registradas la tarde del pasado domingo se produjo un deslave en la barranca de Elvado, ahí en el Río de los Pescados, cerrando totalmente la carretera Jalapa-Totutla-Huatusco-Córdoba. Se encuentra cerrada la circulación vehicular desde la madrugada de lunes. Los torrenciales aguaceros provocaron el derrumbe del cerro en el lado del Río de los Pescados, en el municipio de Tlatetela, cayendo decenas de toneladas de lodo y piedras de buen tamaño, tapando todos los carriles de estabilidad, impidiendo el paso de vehículos en este tramo carretero. Y por este motivo, miles de habitantes de varios municipios de la región están incomunicados. Están elevando la exigencia a las autoridades municipales y estatales para que se realicen pronto los trabajos de limpieza y los retiros de los materiales pétreos que cayeron en la carpeta asfalto. Por lo tanto, se recomienda a los automovilistas y conductores tomar vías alternas para llegar a su destino, le decía el caso de la Jarapa-Huatusco-Vía-Conejos, para llegar a la zona centro de la entidad o hacia esta capital. Por este suceso, hasta el momento no se ha reportado ningún incidente que lamentar, sin embargo, se recomienda extremar las precauciones. En eso quedamos. Gracias por su compañía. Los espero si todo sale bien mañana con más información y comentarios aquí en Escopio Digital. Cuídese mucho. Yo soy Luis Manuel Domínguez. Los saludo con afecto.